Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a su canal Malky Zedek. En esta ocasión, tengo el privilegio de entrevistar a un señor testigo de Jehová que vive en Estados Unidos. El señor se llama Reinaldo Franco. Él es tan amable de contarnos su experiencia dentro de la secta. Y espero que con la experiencia de él, muchas personas puedan ser advertidas. La persona que pretende ser testigo de Jehová y algún testigo de Jehová activo, espero que también pueda despertar. Es el propósito de estas entrevistas. Hola Reinaldo, ¿cómo estás? Muy bien, Elías, ¿cómo te ha ido? Muy bien, excelente. Bueno, este, se ve muy nítido tu cámara, está bien, perfecto. Muy nítido, muy buena la iluminación, te felicito. Gracias, gracias, el teléfono. ¿Tú has hecho video antes o qué? No, mi esposa sí hace por TikTok. Ah, bueno, ella te enseñó un poco, entonces, ¿cómo? Ok, mira, tú vives en Estados Unidos, pero por tu acento se nota que tú eres de Latinoamérica. ¿De qué parte eres? Soy de El Salvador. Del Salvador. Pero me vine aquí a los tres años, desde 1981, fíjate. Ah, ok, ok. Bueno, ya eres norteamericano ya. Exacto, soy más de aquí que allá, como me dicen todos. Eso, no, y es claro. Pero sí vas a El Salvador de vez en cuando, ¿no? Sí, acabo de ir hace un poco. Mi esposa es de Centroamérica, lo único que ella es de Nicaragua. Sí, mi esposa también es de El Salvador, igual a mí. Ah, ok, bueno. Teníamos tiempo queriendo hacer esta entrevista, pero tú sabes, me dan permiso solo los sábados una vez al mes. Es complicado para mí. Bueno, gracias a ti por este privilegio. Ok. Mira, Reynaldo, ¿tú cómo te hiciste testigo de Jehová? Bueno, todo comenzó en 1976, un año antes que naciera. Mi papá comenzó a estudiar la Biblia con los testigos, digamos, como se dice en ese tiempo. Mi mamá todavía era católica, pero poco a poco la indujo, se casaron y se hicieron, bueno, no se hicieron testigos. Yo nací entonces en 1977 y en agosto y para noviembre mi mamá se batizó primero. Mi papá no, no sé por qué se iban a batizar juntos, pero eso no pasó. Así que se puede decir que yo nací en la verdad. Desde que nací, solo sé de esto, de los testigos de Jehová. Ah, bueno. Hay que aclararlo, que ellos llaman la verdad. Ya sabemos qué llaman la verdad. La verdad, te disculpen, pero todavía a veces se me sale. No, no te preocupes, no te preocupes. No pasa nada desde que naciste, o sea, toda tu vida. Ok. Hay muchas personas que ven estas entrevistas que no son testigos de Jehová y que no saben mucho sobre los testigos de Jehová. Por eso esta pregunta que te voy a hacer, yo se la he hecho a algunos entrevistados. Me gustaría que me apoyaras un poco con eso, ¿no? Está bien. ¿Quiénes son exactamente los testigos de Jehová? ¿Cuándo fueron fundados? ¿Cuáles son algunas de sus doctrinas básicas? Bueno, de tanto que yo me recuerdo, ¿verdad? Todo comenzó con Charles T. Russell. Algunas personas tal vez no sepan, pero había también un libro sobre eso, Proclamadores. Y ahí decía eso, ¿verdad? Pero antes de hacer la entrevista contigo, me recuerdo que cuando leí un poco ese libro, era interesante que decían que el primer testigo era Abel. Yo siempre decía, qué raro eso, digo yo. Pero en sí, comenzó todo con Charles T. Russell ahí en los 1800s, que comenzó él a buscar ahí, es verdad, como ellos decían, la verdad. Entonces, para 1874, ya él había más fundado, digamos, esa religión. Hasta había dicho que en ese tiempo iba a venir el fin, ¿verdad? O sea, vemos que la religión que él estaba antes se desanimó, no le gustó mucho lo que estaba aprendiendo. Después, seguió con su negocio de ropa. Luego, yo me recuerdo de esa historia de él. Y, bueno, cuando nada pasó en 1874, entonces predijo en 1914. Entonces, todas esas enseñanzas de él, que me recuerdo poco yo, porque casi no leía mucho el libro. Pero yo no me interesaba mucho la historia tanto de los testigos antes. Así que el libro poco lo estudiaba, yo poco lo leía. Y, bueno, después que él murió, como yo, en 1916, lo que yo me recuerdo, verdad, siempre ahí entró después el próximo presidente. Era Rutherford, ¿verdad? Pero cosas que algo que siempre me ponía en duda con esa historia era que, bueno, porque él se llamaba pastor y después porque él se llamaba Rutherford juez. ¿Me entiendes? Y todas estas doctrinas que ellos tenían, por ejemplo, ellos primero pensaron que todos iban a ir al cielo. No pasó eso. Después, que todo el mundo, cuando ya vieron que el número 244 mil, las personas que supuestamente van al cielo, cuando ese número se hizo muy grande, entonces Rutherford se inventó, como digo yo, dos grupos. Uno que iba a ir al cielo y después la gran muchedumbre que iba a quedar acá, en un paraíso que todavía están esperando, ¿verdad? Entonces, fácilmente esas son las doctrinas que veo yo que más creen ellos. Hay muchas más. Yo sé que vamos a hablar de eso, pero fácilmente eso es lo que ellos creen. Dos grupos, uno al cielo, otro aquí en la tierra. Claro, eso es uno de sus pilares, de sus doctrinas que los caracteriza y que los mantiene en pie, una de las pocas doctrinas que no han cambiado desde su fundación. Bueno, sí han cambiado, pero poco. La han modificado poco. Lo único que sí quiero aclarar, de lo que contaste en la historia, que en 1874 era la venida de Cristo y en 1914 fin del mundo. Ah, perdón, sí. Y claro, pero ya después que se equivocaron, que el fin del mundo no llegó, corrieron la fecha a 1914 de la venida de Cristo y así. Ya no quiero ni contar tantas fechas fallidas que han tenido tanto. 1925, 1975, nada. Bueno, el hecho de que lo importante es que las personas sepan que la secta de los testigos de Jehová fue fundada en el siglo XIX en Estados Unidos. Eso no es una religión milenaria, ni siquiera apostólica, como vamos a decir, la católica, la ortodoxa. No, es una religión muy nueva. Y claro, muchos dicen que Russell era mazón. Yo me he puesto a investigar. Yo a ciencia cierta no sé si sucederá, ¿verdad? Pero sea mazón o no, lo que hizo no estuvo bien. También, supuestamente Russell era mazón, dicen. Por eso que si uno va a Pennsylvania, ahí está la tumba de él con las pirámides. Ahí está también símbolo de mazón. Así que dicen que él también lo fue. Claro, ese símbolo de una cruz dentro de una corona. Incluso hay una religión. Eso era muy común entre algunas religiones que se llamaban cristianas. Hay una religión actualmente que funciona en Canadá. Yo he visto algunos videos. Una iglesia que se llama Tabernáculo Bíblico Bautista. Ellos utilizan ese símbolo. Entonces, no sé yo. Lo que sí de la pirámide, que la pusieron cerca de la tumba de Russell al frente, es porque, claro, no sé si tú te acuerdas un libro que escribió Russell que se llamaba El plan divino de las edades. Que él, supuestamente, con las medidas de la pirámide de Egipto, él podía calcular fechas. O sea, eso era una locura. Desde que se fundó, esa religión era una locura. Entonces, bueno, Rutherford lo que hizo fue que rechazó todas las creencias, todas las enseñanzas de Russell. Y a partir de ahí, he estado modificando la doctrina. Y a partir de 1931, se empezaron a llamar testigos de Jehová. Porque antes se llamaban estudiantes de la Biblia. Y, bueno, eso para quienes no conocen a los testigos de Jehová. Los que han sido testigos de Jehová y los que son, que nos están viendo, ya está de más que yo les cuente todo esto. Sí, es mucha historia. Y, como te digo, para estar ahí, vamos a estar aquí todo el día. Sí, exactamente. Ahora, desde que naciste, eres testigo de Jehová. Increíble, mucho tiempo. Y ahora, ¿puedes, por favor, hacernos un resumen de cómo fue tu vida dentro de la secta? ¿Tú tuviste algún privilegio, lo que ellos le llaman privilegio? ¿Tú te casaste? ¿Cómo fue tu vida dentro de la secta? Ok, eso, como te decía, en el 77, mi mamá se bautizó. Nos venimos aquí al país en 1981. He vivido casi toda mi vida en Nueva York, básicamente. Así que tuve esa distancia, digamos, para poder ir a visitar Birtel y todos sus lugares. Pero creciendo, era a veces difícil, ¿me entiendes? Porque uno, como joven, como niño, a los cinco o seis años, se le enseña nada de cumpleaños, nada de saludar la bandera, nada de Navidad. Todas esas cosas que no se permiten. Entonces, a veces se me hacía difícil cuando era pequeño, porque trataba de defender lo que aprendía en las reuniones. Pero algunas cosas eran bien difíciles. A veces solo le decían a los muchachos, bueno, cuando me decían, ¿cómo tú sabes eso? Bueno, se me enseñó, la Biblia dice, y ahí se quedaba. Pero en 1988 comencé a estudiar el libro, puede vivir para siempre, el rojo, ¿verdad? Entonces, nunca me gustó ese libro. Era muy grande, era muy largo. Y, bueno, para el 88 yo me quería bautizar. Tenía diez años, pero iba a casi cumplir los once. Y la única razón porque yo me quería bautizar era por dos razones. Una, porque la asamblea grande, la asamblea de distrito de ese tiempo, era en el estado de los yanquis. Entonces, yo quería como, ah, estoy en el estadio, aquí me voy a bautizar, la piscina y todo. Pero cuando me hicieron las preguntas, hice bien, pero había un anciano que no quería dejar que yo me bautizara. Entonces, me decían, no, estás muy joven, mejor espera, leo otra vez el libro. Y yo, ay, otra vez ese libro, digo yo. Y la segunda razón por qué yo me quería bautizar era porque no me gustaba la persona que me estaba dando el estudio. Llegaba solo porque era familiar de la, era familia, digo, amigo de la familia. Entonces, quería estar ahí comiendo y pasando el tiempo con mi familia. Y no me enseñaba nada. Solo me daba pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. No me decía, ¿entiendes esto? No, solo era, estudiamos una hora y ya. Entonces, me tocó esperar otro año y estudiar ese libro. Porque había partes que yo nunca entendía. Por ejemplo, yo digo, uno de nueve años que va a entender cómo tratar a una esposa o cómo tratar a ese esposo. Entonces, esos capítulos yo digo, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Y después me di cuenta que había muchas partes del espiritismo en ese libro. Pero bueno, en el 89 intenté otra vez. Todavía estaba lo de Yankee Stadium. Entonces, dije, bueno, déjame intentar otra vez. Los ancianos otra vez me hicieron las preguntas. El mismo anciano no quería dejarme pasar. Y al final lo pensó, está bien, te dejo bautizar. Entonces, ya tenía yo 11 años. Y el 22 de julio de 1989 es que me bauticé. Me gustó, estaba contento. Pensé que había hecho lo correcto. Muchos de los jóvenes... Perdón, que me interrumpa. ¿Tú entendías toda la doctrina de los testigos y vacos de bautizar? No, para nada. Solo entendía esas partes. No cumpleaños, no navidad. Pero yo quería estar bautizado. Yo veía que otros jóvenes estaban ya pasando el micrófono y leyendo la atalaya. Y entonces ya decía yo, bueno, eso quiero yo también. Bien, entonces me bauticé, contento. Y ese lunes, después que terminó la asamblea, me dieron mi primer privilegio. Imagínate. ¿Y qué me tocó hacer? Sacar el grupo de predicación. Así que imagínate, un joven de 11 años, en frente de 10, 11 hermanas, listo para sacar el grupo. Porque, claro, tú sabes, si es un varón bautizado, ya las hermanas tienen que ser sumisas y tienen que darle ese privilegio a un niño. Entonces yo traté de hacer lo mejor que podía. Cuando ya tocó la oración, comencé a orar. Y te digo que a los 10 segundos después de orar, pausé. Ya no sabía qué más decir en la oración. Y pasaron como 30 segundos. Y yo nada y nada me salía de la boca. Y yo al final, ok, 2, 3, 4. Gracias, yo voy a ir. Pero bueno, durante mi adolescencia fue difícil porque yo quería hacer muchas cosas. Me gustaban mucho los deportes. Especialmente el baloncesto. Cuando llegué a la high school, a la escuela secundaria, al bachillerato, como dicen varias personas en su país, era más difícil porque ya yo estaba comenzando a ver, tú sabes, quiero hacer estas cosas, pero estoy bautizado y no puedo. Porque mi papá, aunque no sabía, dijo que se iba a bautizar conmigo en el 89, no lo hizo. Así que él seguía todavía ahí, pero nunca se bautizaba. Le gustaban las reuniones. ¿Qué cosas tú no podías hacer en el instituto, en el liceo, o donde estudiabas, porque estaba bautizado? ¿Qué cosas no podías hacer? Bueno, más que todo, como te decía, los deportes. ¿Me entiendes? Me gustaban los deportes. Entonces, uno no puede jugar para el equipo de la escuela porque dicen que estás pasando tiempo con los mundanos, como dicen ellos, las personas que no son testigos son mundanos. Se te va a acabar el tiempo, vas a llegar tarde a las reuniones, me decían. También, claro, uno quería salir con ciertas personas. A veces había muchachas que le gustaban a uno, pero uno le decía, tenía que decir, no, no puedo salir contigo porque soy testigo de Jehová y yo solo salgo con testigo de Jehová, le decía yo a la muchacha. Dijo, ok, si tú lo dices. Habían bailes, habían cosas de como, también, cuando hacían obra de teatro, digamos, como se dice acá, en las escuelas, yo quería participar en eso. Pero, algo que sí era muy difícil también, se me lo voy a contarte de mi niñez, era que mi papá era un padre difícil, fuerte, y cuando él no sabía qué hacer conmigo, lo que hacía es, le iba a pedir consejo a los ancianos. Y los ancianos le decían, bueno, si lo tienes que castigar, castígalo. Si tienes que, si se porta mal en las reuniones, bueno, llévalo atrás. Entonces, yo era inquieto y pasaba mucho tiempo atrás en el baño, digamos, recibiendo esos castigos. Mi papá después le dio hasta permiso a los otros hermanos, no sé por qué, que me pudieran, tenían el derecho de regañarme. Así que si, yo decía una mala palabra que una vez dije, se me quedaban viendo. Había un hermano, había una persona, un anciano que siempre señalaba su correa, me decía, mira, si tú sigues portándote mal, te vamos a castigar también. Así que, llegué a ser una persona que la autoestima, por ver eso, se me bajó mucho. Entonces, perdón, y en la secta de los testigos de Jehová, ¿qué tan, con qué tanta frecuencia bautizan niños? Porque a ti te bautizaron siendo un niño. Es muy frecuente el bautismo de niños. Fíjate que sí. Yo pensé que los 11, 12 años era bueno, porque esperaban que tú, antes de los 18 años, ya estuvieras bautizado. Pero recientemente, antes que yo me saliera, porque yo me salí en el 2016, hoy exactamente, cumplo los cinco años. Felicitaciones. Felicitaciones. Gracias. Pero escuchaba de niños de siete, ocho años, y yo estaba tan adoctrinado que cuando yo veía eso, yo decía, qué bonito, digo yo, mira, me ganó a mí. Este niño quiere ser parte de la organización. Pero ahora que lo pienso, uno no está listo a salar para nada. Ni yo a los 11 años, yo no me sentía listo. Entonces, era difícil creciendo como un niño, porque yo a veces veo ciertos videos de personas que están en el activismo y hablan de esas cosas, de cómo se trataban a los niños. Y mucha gente, muchos testigos no lo creen. Y yo digo, bueno, tú no lo viviste, yo sí. Y no fue fácil, ¿me entiendes? A veces yo recibía más castigo por poder ser inquieto en el salón del reino que cuando estaba en la casa. Pero es que me aburrilla, ¿me entiendes? Entonces, durante, como te decía, en la high school o el bachillerato, mi papá me ponía una meta bien rara. Y era que siempre yo quería salir con mis amigos, pero testigo de yo, va claro. Y me decía él, ok, tú puedes salir, pero antes que salgas, necesito que me leas algo de una publicación. Léeme este libro, léeme la Biblia y puedes salir. Y entonces, yo mientras estudiaba, ahí comencé ya a entender más las doctrinas y las cosas. Entonces, a los 14, 15 años me propuse hacer algo que no muchos jóvenes hacen a esa edad, pero yo me lo propuse. Quise leer toda la Biblia entera y me la leí. Me la leí toda en menos de un año. Y bueno. ¿Y cuántas veces leíte la Biblia a una sola vez? ¿Quieres saber cuántas? Seis. Seis veces. Seis veces. Y yo era uno de los únicos jóvenes a que hizo eso. Yo no me recuerdo a alguien, ni los hijos de los ancianos hacían eso. Pero bueno, en la escuela fui conocido como una ejemplar, digamos, como dicen los testigos. Y bueno, hasta los hijos de los ancianos no se portaban bien. A veces varios de ellos tenían doble vida. A mí siempre me preguntaban ¿de verdad él es testigo? Y yo le dije sí, es testigo. Pero claro, lo decía porque lo veía yo a ellos en el Salón del Reino. Pero después, como a los 15 años, muchos de los jóvenes se comenzaron a mudar. Entonces, yo casi quedé solo en la coreación. Y tenía que, siempre me asociaba mucho con los personas mayores. Pero comencé a recibir muchos privilegios, especialmente en la asamblea. Me usaban mucho en la asamblea como acomodador. Una vez me usaron como para encargarme del parqueo cuando llegaban los carros y los buses. Y todo el mundo era wow, mira a este muchacho. A una edad tan joven, cuántos privilegios le están dando. A los 14 años también comencé a leer la atalaya, leer los domingos, pasar los micrófonos. ¿Me entienden? Entonces, todo el mundo estaba que wow, Rinaldo es un gran ejemplo. Cuando llegue a los 18 años, él va a ser sierro ministerial. Y me metí yo eso en la cabeza. Ah, dije, bueno, siempre quiso hacer eso, digo yo. Así que, me propuse más eso, que yo quería hacer más cosas en la escuela, pero bueno, mejor me dedico más a las cosas espirituales. Pero a veces cuando leía la Biblia por sí sola, yo decía, ¿por qué aquí la Biblia dice una cosa y las publicaciones dicen otras? Y bueno, a veces iban de los ancianos, me dicen, bueno, mira, no vayas tan allá, sé humilde, y bueno, cuando el esclavo entienda mejor esa presentación, nos va a explicar a nosotros. O sea, que prácticamente el esclavo fiel y discreto, el cuerpo gobernante, es el que está autorizado a interpretar la Biblia. Ningún testigo de Jehová Diapé está autorizado a interpretar la Biblia, aunque vea alguna evidencia. Yo digo que es por eso que muchos testigos de Jehová nunca han leído la Biblia completa. Será por eso. para el 94, imagínate, ya tenía yo 17 años, me faltaba un año más para graduarme. Y yo seguía estudiando las publicaciones y la Biblia, pero había una doctrina que tanto me ponía inquieto. Y yo decía la generación. Entonces, según ellos, que la generación no iba a morir antes que viniera al Magedón. Pero yo hacía los cambios. ¿A qué generación te refieres? Para que quien no conoce los testigos de Jehová se sepan. Ok, según los testigos, la generación es que la generación que vio los eventos que pasaron en 1914. Según ellos, como ya habíamos hablado, ¿verdad? iba a venir el fin, pero no vino y después lo cambiaron a que los que nacieron en 1914, ¿verdad? Ellos iban a ver, no, era el comienzo de los últimos días, como decían ellos primero a Timoteo 3, 1. Pero yo decía, ok, pero en 1914, digo yo, si yo tuviera 20 años y ahorita estamos en el año 1994, esas personas ya tienen más de 80, 90 años, digo yo, y yo no veo que ven el fin. Entonces, yo digo, se están poniendo viejitos, tarde o temprano van a morir todos y todavía no viene el fin. Entonces, en 1994 llegó una señora que me, las que lo ayuda a uno para cuando está listo para ir a la universidad, ¿verdad? Entonces, yo, todo adoctrinal, yo decía, no, yo estoy espiritual, mis privilegos ya vienen, yo ya voy a ser sierro ministerial y ella me decía, ¿qué es eso? Le expliqué y me decía ella, pero, ¿por qué no vas a la universidad? ¿Verdad? Tú eres inteligente, si tú te propones, puedes hacer algo en este mundo. Y le digo, no, lo que yo quiero hacer es precursor, le digo, quiero darle más a Dios. Y claro, para que entiendan la audiencia, un precursor es una persona que básicamente está predicando, según ellos, el reino de Dios, en ese tiempo eran 90 horas, ahora ha bajado 70 horas. Entonces, imagínate, predicar 70 horas al mes, yo decía, eso va a ser para mí, yo no necesito ir a la escuela y el fin ya viene, le digo, ¿cuál fin? El fin, el fin del mundo, ya viene el maedón porque ahí en la congregación siempre me decían eso, no vayas a la escuela, rey, ya se va a acabar. Yo tenía una, había una esposa de un anciano que me decía, ¿para qué vas a estudiar si el fin va a venir antes del 2000, rey? Así que, aunque ya no, ya había acabado de poner fechas, pero esta hermana estaba poniendo fechas. No, se va a acabar, me decía. Ok, decía yo, eso es lo mismo que le dije yo a la señora de la escuela, ya viene el fin, le digo, así que yo voy a predicar más. Entonces, yo de tonto, en vez de estudiar algo, dije, bueno, después que me gradúe en el 95, voy a comenzar a predicar más. Pero algo pasó en el 95 que en la secta de los testigos de Jehová no se permite. Me enamoré de una muchacha en la escuela y claro, no era testigo de Jehová. Entonces, yo un día dije, bueno, me gusta esta muchacha, pero también quiero ser más en la congregación. Y un día hablé con un anciano y dije, mire, yo ya me siento listo para ser ser ministerial, ¿qué va a pasar? Bueno, me dice, te falta hacer esto y el otro y el otro. Digo, pero estoy haciendo todo, digo, ¿qué más me falta? Digo, bueno, sigue adelante, tú vas a ser. Entonces, yo de loco le dije, bueno, el día antes de hablar con el anciano le dije, ok, si el anciano me da el privilegio de ser ser ministerial, dejo a la muchacha. Si no me lo da, mejor no voy con ella. Entonces, no me lo dieron y me fui con ella. Entonces, mi mamá se enteró de que andaba con ella, se enojó mucho y ella le fue a decir a los ancianos, mire, mi hijo anda con una hondana. Entonces, me hicieron un comité. Mi propia madre. Y entonces, tuve un comité. de ancianos y los tres ancianos ahí hablándome. Y yo, no, ustedes me dijeron que yo iba a poder ser un ministerial y yo quiero serlo. Bueno, ten paciencia, rey, va a llegar. Entonces, la vez, me quedé con ella y me expulsaron. A los 18 años estuve expulsado, imagínate. ¿Había motivos suficientes solo por estar con ella o tú ya tenías relaciones con ella? ¿O solo por ser doy? Solo por, como decir, por andar con ella. Y así le dije. Y me dijeron, vemos que no estás arrepentido, así que... Pero eso no es motivo de expulsión. Es increíble lo arbitrario que son. Y espera, espera, más adelante te tengo otra experiencia de eso, que con lo que tú dices no es motivo de expulsión, pero me expulsaron de todos modos. Pero bueno, hubo problemas con la muchacha y nos separamos y regresaron. Porque tú sabes que, tal vez la audiencia no sepa, cuando uno es expulsado tiene como una semana para entregarle una carta para como que te den otra oportunidad para poder regresar, ¿me entiendes? No pude entregarle la carta a tiempo, pasaron los días, pero no me habían anunciado. Entonces, yo le pedí a un anciano que viniera a verme y le miran, disculpa, me equivoqué. Claro, tú sabes, todavía doctrinado. Te quiero pedir perdón, no quiero ser expulsado. Y me dice, no, ya es muy tarde. Digo, ¿cómo así? Le digo, que es muy tarde. Sí, es muy tarde, ya vamos a anunciarte. Sí, le digo, pero estoy pidiendo perdón por lo que yo hice, por lo que yo dije. Sí, ya se me dice que estás pidiendo perdón, pero ya es muy tarde. Entonces, yo le saqué la Biblia y le mostré el ejemplo del hijo pródigo. Le digo, mira aquí, le digo, el hijo pródigo regresó. El padre lo perdonó. ¿Por qué no pueden hacer ustedes eso? ¿No crees que Jehová me está perdonando? Me dijo, no, la verdad que no. Así que, tuve expulsado por seis meses después que hicieron el anuncio. Y yo por estar adoctrinado y todavía viviendo con mis padres, quise volver. Y bueno, después de seis meses volví. Me esforcé, traté de recuperar todo lo que tenía antes, pero era difícil. Después, como un año después de eso, hice una tontería. Para querer andar con amigos de la congregación, una amiga, una hija de la anciana, estaba ahí toda y que hagamos esto, hagamos lo otro. Y no sé por qué, pero ella me propuso ir a fumar un cigarro mientras estábamos ahí en una reunión con la congregación. Entonces, yo le digo, estás loca, ¿no? Digo, estás loca, que me le digo, no, no, vamos, yo por ahí tengo cigarros, vamos, vamos, y tú, yo y esta otra amiga. Yo, ok, dije, vamos, yo de tonto la seguí. Entonces, ahí, el próximo día era la reunión y la misma hija del anciano llegó ando en mí, corrió, me dice, mira, se dieron cuenta que fumamos. ¿Cómo le digo? ¿Qué se dieron cuenta los ancianos? Estaba bien, le dije. Y era ella que le había ido a decir a su papá que fumamos. Entonces, otro comité, después de un año y medio que me reestablecieron, y otra vez refusado, porque según ellos no me había arrepentido. ¿Me entiendes? Así que, pasé casi de los años de 1996 como hasta el 1999 solo adentro y afuera, digamos, de la secta. porque iba a las reuniones como para mostrar arrepentimiento y después hacía otra locura de nuevo. So, ya para el 2000 sí, ahí me propuse, dije, ok, ah, y durante esos tiempos también se bautizó mi hermano y mi hermana que también todavía están ahí en la secta. Así que, como el para el 2000, ahí ya dije, ok, me voy a proponer, voy a hacer algo, voy a forzarme otra vez para esta secta, esta organización. Y ahí iba poco a poco, pero nunca me daban los privilegios y era, y pasaba el tiempo y yo decía, y yo decía, ¿qué pasa? Y mi problema siempre fue ese, no sé por qué siempre quise esos privilegios. Así que. porque a ellos le dan mucha importancia a eso, uno se, yo era cuando era tu tío Jehová me sentía como que, no sé, como que los que tienen privilegios eran superiores. Estaba, van a entender ese sentimiento. Y no solo eso, según también las hermanas, si tú tienes tu privilegio, ahí sí te muestran interés. También. Porque yo todos esos años nunca tuve novia. Cuando estuve afuera, sí, lastimosamente encontraba una novia, pero adentro no podía, era por eso. Y me recuerdo también en el broadcasting, uno de los miembros del cuerpo gobernante dio un discurso sobre eso. Le decía a las hermanas, hermanas, si usted ve que este hermano no está progresando y a los 25 años no es cero ministerial, está buscando mal, busque a uno que tenga esos privilegios. Increíble, increíble. Yo me quedé viendo eso. Para ese tiempo, ya te voy a contar, ya estaba yo casado, pero cuando vi ese video, yo me enojé tanto y dije, ah, ese es el consejo que hay que darles a estos muchachos, digo yo. Si uno no tiene privilegios, no es nada en esta organización, en esta secta, digo yo. así que pasaron años yo esforzándome, esforzándome, cuando me viene a dar cuenta, ellos tienen una regla que cuando uno es expulsado y es restablecido que regresa, digamos, tienes que esperar cinco años para que te puedan considerar algún privilegio de cero ministerial o anciano. Yo no sabía eso. Yo me vengo enterando ahora también. Claro, eso está en el libro de los ancianos que todo el mundo lo puede leer. No, pero un superintendente me dijo una vez, ah, está en la Biblia, me dice eso. La Biblia. Y me dice, sí, está en la Biblia, en el viejo testamento, en las escrituras hebreas. ¿A dónde? Le digo, ¿me puedes mostrar ese texto? Bueno, ahorita estoy ocupado porque tengo una reunión, pero te lo voy a traer mañana para la reunión. Entonces, eso fue como en el 2006 y bueno, todavía estoy esperando la respuesta. Todavía estoy esperando el texto bíblico. Y yo te digo, y después que me dijo eso, decidí leer otra vez la Biblia como por tercera vez y nunca encontré ningún texto. Yo iba a ir despacio buscando el cinco años, cinco años, y no lo encontré. Para el 2006 ya estaba yo un poquito mejorando y entonces conozco otra muchacha. Pero esta muchacha apenas estaba estudiando la Biblia. Pero había interés entre los dos, ¿me entiendes? Y otra vez, no sé cómo, los ancianos se enteraron. No sé si fue por mi mamá o por quién, pero se enteraron de que yo andaba conociéndome y saliendo con esta muchacha que solo estaba estudiando. Pero tú estabas restablecido ya, ¿no? Sí, ya estaba restablecido y yo quería, dijo, no voy a buscar a alguien, ¿verdad? Alguien en la congregación decía yo, ya, déjame ver si puedo, puedo hacer algo y no. Se enteraron y se acercó un anciano y este anciano era de Betel porque la segunda vez que me expulsaron en la 98 por ahí, en la congregación tuvo el privilegio de ahora recibir Betelistas. Entonces, nos llegaron tres Betelistas, después cinco Betelistas y uno de ellos, y claro, todos eran ancianos y uno se acercó a mí y me dice, me enteré de que tú estás saliendo con una muchacha. Sí, le digo, pero no es testigo, me decía, yo sé, pero está estudiando. No, así eso no funciona. Así mismo, no, eso no va a funcionar y te voy a decir algo, si tú sigues con ella, te vamos a tener que expulsar otra vez. O sea, es increíble el control que tiene la secta de los testigos sobre la vida de las personas que quieren obligarte a casarte con quien ellos quieran. Exacto. Y si tú te has enamorado de alguien, eso para ellos no vale nada. No importa, no, porque no era, como decía, ella decía, está un pie adentro y un pie afuera y no sabemos si se va a casar por ti o por Jehová. Yo digo, bueno, ¿y por qué no puede ser por las dos cosas? No, tiene que ser primero por Jehová y después por ti. So, pasé una noche con ella hablando y hablando y hablando y me dice, no, pero no te quiero dejar y bueno, nos dejamos. Yo, ok. Entonces dije, ok, tengo que buscar a alguien que verá con quien yo me quiera casar en esta secta porque no sé, siempre quise estar casado. Entonces, en 2007 conocí a una hermana, pero esta hermana vivía en Colombia. Entonces, charlamos, hablamos, la fui a conocer. Me gustó, pero me gustó porque era testigo de Jehová, nada más. No es que estaba como enamorada, enamorada de ella. Entonces, la mandé a traer, nos casamos en 2008. Fue en mayo, 2008 que nos casamos y todo salió bien. Ya lo has visto, la coreación feliz. Ah, Rey se casó, se casó con una buena hermana. Lo hice correcto, digamos, ante los ojos de la coreación. Bueno, para ese entonces íbamos a recibir un nuevo superintendente otra vez en septiembre. Él llegó en octubre, me habló, pero porque la muchacha, la ex esposa, porque ahora es la ex esposa mía, porque era precursora, me hacía ver a mí bien o mejor en la coreación. Entonces, llegó él, platicamos un día por qué no era cero ministerial, le expliqué por qué. Bueno, aquí está algo mal. Habló con los ancianos y para cuando se fue, ahí vino el anuncio al fin que Reinaldo era cero ministerial. Así que me tenía que casar con una precursora para hacer cero ministerial. O sea, te nombraron cero ministerial para que estuviera en el mismo nivel de ella, en el mismo nivel espiritual, según ellos, ¿no? Exacto. Qué absurdo, ¿no? Y claro, ya todos felices, exacto, ya todos felices, la coreación feliz, y bueno, no pasaron ni uno o dos meses y ya me estaban diciendo, ok, usualmente no hacemos esto, pero usted va a comenzar a dar discursos. Y yo, ok, perfecto, decía yo, siempre quise eso. Para esa edad, ya tenía como 30 años cuando me casé con la hermana. Y sí, te digo, entonces ahí comenzaron todos los privilegios, discursos, participación en la coreación, hasta tuvimos el privilegio, como dicen ellos, de ser entrevistados en una asamblea. Así que, todo estaba corriendo bien, digamos, según ellos. ¿Verdad? Pero, dentro de mí, no estaba yo feliz, ¿me entiendes? Mostraba esa cara de que, ah, estoy contento, tengo mis privilegios, me gusta la atención, los hermanos me tratan así, los hermanos me, habían hermanos hasta que me daban un poquito de dinero después de cada discurso. Mira, esto para usted es una pequeña donación, porque así hizo tan bien. Pero por dentro estaba yo con... Con propina y todo. Con propina y todo. Pero, ahora que lo pienso, te digo, no estaba feliz por dentro, porque el matrimonio no estaba funcionando muy bien. Pero, yo lo decía, bueno, hay que seguir, hay que seguir. Estoy así. Y bueno, después de dos años de estar en ser homenestral, me lo quitaron, porque casi hice una tontería de cometer adulterio con alguien. Y era alguien que le estábamos dando estudios, ella y yo, para que entrara. Entonces, los ancianos se enteraron otra vez de eso y dijeron, te tenemos que quitar los privilegios. Me dolió y me enojó mucho, tanto, porque, como tú dices, tanto que quieren controlarlo a uno, aunque uno pida perdón, no importa para ellos. Uno tiene que pedirle perdón primero a ellos, como lo veo yo, hay que pedirle perdón primero al hombre y después a Dios. Y yo decía, pero es al revés la cosa, hay que pedirle perdón a Dios, ¿no crees? Y después al hombre, bueno, ni al hombre en realidad. Pero sí, así pasó y bueno, pasé como siete años casado con ella, pero como te digo, siempre infeliz. No, nunca me gustaba tanto las reuniones y seguía yo ahí viendo las doctrinas y las cosas no van bien y yo siempre veía los anuarios que el número de los ungidos o los que iban a ir al cielo seguía creciendo en vez de bajando. ¿Entiendes? Eso era raro, porque si son solo 144 mil que van al cielo, supone que cada año debería haber menos, ¿no? Entonces, ahí es donde, y en ese tiempo es cuando ya comenzó eso del nuevo detentimiento de la generación tras la paga. Que para mí eso fue, ¿qué? Como algo bien, pero bien ridículo. ¿Y de dónde se inventaron esto? Digo yo. Y digo, pero eso no tiene, ahí la Biblia no dice que la generación iba a llegar a ser traslapado. No, y lo peor es que los testigos de Jehová se creen eso. Increíble el nivel de doctrinamiento, que se creen todo, todo lo que diga el cuerpo gobernante. Todo lo que parezca. Sí, pero yo no, yo a veces le decía a mi ex esposa, mira, pero ¿por qué enseñan eso? ¿Por qué aquí? ¿Por qué? ¿De dónde sacaron esta idea? Y se me acaba viendo y ella me dice, mira, tienes que ser humilde. Si el cuerpo gobernante, ¿verdad? No dice eso, tenemos que obedecer. Y yo, bueno, eso sea verdad, pero yo se lo decía como para no estar ahí en la contra con ella. pero otra doctrina que ellos tenían, ¿te recuerdas también de la separación entre las cabras y las ovejas? Sí. Para mí, esa era otra doctrina que nunca entendí, porque ellos primero decían que eso iba a pasar cuando uno iba a tocar, a predicar. Si la persona te rechazaba, lo hacían enseñar. Era cabra. Automáticamente. Y yo me decía, yo decía, pero ustedes ¿cómo saben eso? Porque la Biblia lo dice. Y yo digo, no, la Biblia no dice eso. Dice que eso va a pasar más adelante. Sí, pero así dice el cuerpo gobernante. Siempre la respuesta de todos. Así dice el cuerpo gobernante. Y yo, está bien, pues. Pero yo siempre, y después cambia, y siempre cambiaba. Cada vez que yo no entendía algo, yo decía, pero esto significa esto. Después había una explicación. O también el de la explicación de Gog de Magog. Eso sí me, me volvió loco. Porque yo decía, ¿cómo es que Satanás se está atacando a sí mismo? Eso no tiene sentido. Gog de Magog. ¿Y qué pasó unos años después? Hubo una nueva explicación. que ya no es Satanás. Que no es Magog otra cosa. Sí, eso, lamentablemente, la secta del objectivo de Jehová, como dice un chiste por ahí, cambian de doctrina como de calzones. Eso es como de ropa interior. A cada rato andan cambiando de entendimiento, de que no más luces. Eso es una locura, una locura en realidad. Y algo que nunca me gustaba es que uno no podía preguntarles, cuestionarlos en algo. Ese es el mayor problema. Lo primero que te dicen es, tienes que ser humilde, no estás siendo humilde. Yo digo, pero es una pregunta. Le decía, no es que estoy yendo contra ellos. Pero no, tú no estás siendo humilde. Y toda mi vida, solo eso se me decía. Cada vez que yo quería ser o no, no estás siendo humilde, Rey. Para lo que la Biblia dice. Reinaldo, ahora, y cómo, ya por lo que me dijiste hace rato, con esa señora que te casaste, no estás. ¿Cómo terminó ese matrimonio? ¿Y por qué dejaste de ser testigo de Jehová? Ok, como te decía, todo comenzó como en el 2015. Yo comencé un trabajo, bueno, estaba trabajando ahí en mi trabajo y llegó alguien que, digamos, que Cupido me flechó bien duro. La vi a esta muchacha, me enamoré de ella, sentí el amor de verdad de ella, pero en el 2015 ella me dijo, no, no puedo salir contigo, me dice, tú eres, tú estás casado, ¿me entiendes? Si tú no estuvieras casado, te dieron la oportunidad. Pero bueno, todo 2015 traté de conquistarla y bueno, y solo hubo más peleas entre la, la, mi ex esposa y yo. Para el 2016, la muchacha, bueno, sabes algo, veo que tú, yo te gusto, tú me gustas, ya, está bien, te voy a dar una oportunidad. Entonces yo para el 2016 dije, eh, si bien, si todo el cuento porque ella, nos besamos, ¿verdad? Entonces, ese mismo día había una reunión. Cuando habíamos besado y me tocaba ir a la reunión. Yo dije, esto no se siente correcto, dije yo. Y ese día me tocaba hacer, terminar la reunión con la oración. Y yo dije, ay, dije yo, ¿qué estoy haciendo? Bueno, hice la oración porque llegó el hermano y me tocó aquí, me dice, te toca hoy. ok. ¿Qué dije? Digo, so, terminé la oración, abrí los ojos y me quedé viendo. Dije, no, dije yo ya, esta falsedad que yo tengo dentro de mí, que yo ya no creo lo que esta organización está enseñando. Dije, ya, y se acabó. Entonces, esa noche, hablé con la ex esposa, le dije, mira, yo ya no te amo, te voy a dejar, voy a dejar la organización. Yo ya no creo en las cosas de todos modos, le digo, todas estas enseñanzas hace rato no las creo, ¿me entiendes? Digo, ¿qué? ¿qué pasó? No. Entonces, este sábado, que igual a hoy, los ancianos necios, tenemos que tener un comité contigo, le digo, pero yo ya les dije, porque les había dicho el jueves, yo ya no quiero estar, ya les estoy diciendo a ustedes, mire, aquí, ya, se acabó esto, no quiero ser testigo, no me gusta la organización, mucha falsedad, me dicen, ¿cuál es la falsedad? Bueno, todos estos cambios, estas doctrinas, yo no las creo, nunca las he creído, pero bueno, queremos hablar contigo, necesitamos tener unas reuniones con mi test, está bien, eso el sábado, me metieron por tercera vez al cuarto, pero esta vez yo iba más diferente que las primeras dos veces, porque siempre que yo iba me decían, queremos ayudar, solo di la verdad, y siempre que yo decía la verdad, salí a expulsarlo, esta tercera vez, no, yo le dije, mire, no creo nada de esto, me enseñaron un texto, ahí en primera Corintios, no me recuerdo, en confiar en los ancianos, no me recuerdo bien el texto, me hicieron leerlo, yo les dije, ¿y? ¿qué tiene que ver este texto? le digo, bueno, nosotros somos los ancianos, somos los pastores, y todo, pero yo no creo, yo no confío en ustedes, le digo, esa es otra cosa, yo confío en Dios, le digo, no confío en hombres, y me dicen, pero ¿por qué hablas así? le digo, bueno, ¿por qué? ¿por qué así? le digo, no me gusta, y necios, y necios que querían que regresara con mi exceposa, y necios que querían regresar a la organización, y le dije, mira, le voy a decir ahorita, y a cada uno lo cogí, tú eres así, le digo, tú eres así, y usted es así, le digo, entonces, ¿por qué yo voy a confiar en tres hombres, que en vez de ayudarlo a uno, imagínense, ustedes tres, se creen muy altos, las cabezas de ustedes están grandes, solo porque son ancianos, usted está hablando mal de otro anciano, ¿cómo voy a confiar yo? así le digo, si yo le cuento algo, ¿cómo voy a saber que usted no se lo viene a contar a otra persona? Entonces, salí un momento, y en ese momento me llamó la muchacha, que de verdad, aquí me estaba yo interesando, y me dice, ¿cómo te va? le digo, ya se va a acabar esto, le llamo, bueno, tranquilo, yo voy a estar contigo, en estos tiempos tuyos, ni cinco minutos pasaron, al menos las otras dos veces, se tomaron su tiempo, veinte, veinticinco minutos para una decisión, en esta vez cinco minutos, entraron, y no, que estás expulsado, ok, le digo, está bien, pero recuerda, puedes regresar a Jehová, yo puedo regresar a cualquier momento, le digo a Jehová, le digo, no necesito a ustedes tres para volver a él, y me salí, y nunca más volví, hasta hoy, y he estado feliz, ¿y qué pasó con la otra señora que conociste, la que estabas enamorada? bueno, estuvimos juntos tres años, nos íbamos a casar, pero lastimosamente, en el 2018, murió, lamentable, lo lamento, sí, gracias, entonces, bueno, murió ella, pero, te tengo ahí una experiencia, si que la quieras escuchar, de, claro, claro, pues fíjate, cuando yo estaba cuenta muchacha, siempre me decía cosas, me decía, mira, yo, porque la mamá de ella, era testigo de Jehová, entonces, cuando yo iba a visitarla, no me hablaba la madre, porque estabas expulsado, exacto, entonces, si me quería, si le quería un favor, le decía a la hija, mira, dile al rey, aunque yo escuchaba, mira, dile al rey, que necesito que me ayude con algo, bueno, entonces, murió la muchacha, y en el funeral, me recuerda unas palabras, que ella me decía, me decía, esa, esa religión tuya, no sabe, que es amor incondicional, así, ellos lo que practican, es amor condicional, me decía, yo, por ejemplo, yo te tengo amor incondicional, ellos, no, yo solo, mira, mientras tú estás adentro, te quieren, cuando te castigan, te sacan, y ya no te quieren, y es verdad, varias ocasiones, nos veían a los dos juntos, y corrían para allá, o, me daban miradas feas, como, uy, ¿por qué andan juntos? en el funeral, todo, ella tenía su religión, entonces, ella, la gente pasaba, me daba, el saludo, me abrazaban, lloraban conmigo, pero los testigos, cuando llegaban, me miraban, y uff, no, no lo miren a él, estamos prohibidos mirarlo a él, entonces, lo que hicieron ellos, es que, había dos entradas, la primera, era para pasar por donde yo estaba, y la otra, era para pasar a donde estaba la madre, entonces, todos le dijeron a cada uno, mira, ahí está rey, pasen por acá, pasen por acá, de adoctrinamiento, y de absurdo, ¿no? Entonces, un anciano, estaba hablando con la madre, de la muchacha que murió, y le estaba mostrando unas revistas, y yo sabía exactamente, lo que yo le estaba mostrando a ella, básicamente, los testigos de Jehová, no pueden, no deberían estar en un funeral, con mundanos, o si van a estar ahí, no pueden escuchar al pastor hablar, entonces, eso es lo que le estaba enseñando, el anciano, a la madre de la muchacha, le digo, mira, si el pastor habla, sálganse. Ah, porque la muchacha practicaba, ¿era evangélica? No, ella era cristiana. Ok, ok. Yo fui hasta la iglesia de ella, me gustaba, me trataban bien, entonces, porque trabajamos juntos también, entonces, todos los del trabajo llegaron, todos los de la iglesia llegaron, me dieron a mí el abrazo, y los testigos no. Entonces, cuando ya subió el pastor, ¿qué hicieron los testigos? Incluyendo a la madre, se fueron para afuera, y el pastor me dice, perdón, el pastor me dice, ¿y qué pasó con la mamá de María? Le digo, salió, ¿pero por qué? Ahí le cuento, después le digo, están haciendo algo que tiene que ver con los testigos de Jehová, no, pero la mamá tiene que estar acá, le digo, no va a venir, le digo, así que comience su servicio, y ahí hable usted, de la fallecida, de ahí, yo subí también, hasta usé un texto, que le encantan usar mucho los testigos, de Juan 5, 28, 29, que hay una nueva ley, amarse entre unos a otros, y ese fue el texto, que yo usé con todos ahí, le decía, ve, estamos aquí por amor, tenemos algo en común, se nos ha muerto esta persona especial, y todos eran, qué bonitas las palabras del rey, cuando se terminó todo, el servicio y todo, salieron todos, llegó la encarga, dijo que tienen que salir, pero solo la familia, quiero que se quede acá, entonces yo me quedé, porque ya la familia me consideraba, como parte de la familia, bueno, nos quedamos ahí, y qué hicieron los testigos, ahí venían ellos, hacer su propio servicio, pequeñito, y yo me quedé viendo, y yo, qué están haciendo esta gente, después del servicio funerario, hicieron otra parte, para los testigos de Jehová, digamos, pero es increíble, lo absurdo, bueno, imagínate, ahí me estás contando, con tu experiencia, cosas que yo no conocía, y eso que no te he dicho, lo que yo encontré, porque yo nunca había ido, a un funeral de testigo de Jehová, nunca, yo sé, y es bien callado, y no esperan que nadie, ah, mi papá murió en el 2012, y fue un funeral bien sencillo, el anciano dijo dos, tres cosas, pero hablaba más de la esperanza, que ah, el hermano Franco, ya va a tener esa esperanza, de ser resucitado, entonces, en ese tiempo, yo le dije a mi ex esposa, mira, yo voy a subir, y decir unas palabras, que hay que decir, de verdad, me sé, sí, y subí, y le dije a todos, miren, muchas gracias, yo sé que para ustedes, mi padre fue un hombre muy especial, los hacía reír, se enojaba con ustedes, pero siempre, siempre lo consideraba como un buen amigo, y hablé, y hablé ahí por unos cinco minutos, quería seguir, pero ya me salieron las lágrimas, entonces no pude seguir, algunos estaban contentos, y otros me estaban viendo como, wow, y él, ¿por qué subió a hablar? Porque no es costumbre, solo es dejar que el anciano hable, y ya, pero usan también el funeral como para atraer nuevos miembros, entonces, cuando murió esta muchacha, yo busqué información, me fui al Watchtower Library, y vi, y encontré unos artículos, fíjate que los testigos creen que, uno, no hay que estar en un funeral con un pastor, que no hay que ir a un funeral mundano, como dicen, porque a veces, en esos funerales se encuentran inmoralidad, hay personas que están ahí, teniendo relaciones, y me quedaba viendo, ¿qué? Esto está en las publicaciones, dije yo, que la gente hace esto, en los funerales, ¿cómo pasó eso? So, se lo mostré al pastor, y me dijo, wow, qué pena esa religión, me dice, había escuchado cosas de eso, pero, de que no querían escucharme a mí, me dice, qué feo, yo no dije nada feo, nada malo, ¿verdad? Le digo, no, tu servicio fue muy bueno, le dije. Increíble, entonces, el amor de los testigos de Jehová, es condicional. Condicional. No existe amor verdadero, dentro de los testigos de Jehová, eso está claro. Incluso, ni siquiera con la persona, que supuestamente cumple la condición, también hay muchas enemistades, te lo digo por mi experiencia, muchas peleas, eso, es un desastre, y dentro de esa secta. Ah, yo tuve hasta peleas con ancianos, ¿me entiendes? Porque, me querían como bajar, y yo digo, pero, yo solo me estoy expresando, y me dijo, no, usted no está siendo humilde, y uno hasta quería pelear conmigo, en una asamblea, pero, querían humillarte, ¿no? Sí, siempre, había uno en particular, que no sé, tenía algo, bien contra mí, no sé por qué. Ahora, por eso que yo a veces escucho, no, sigue, sigue, a veces escucho, yo sé que va a haber personas, que van a ver esto, que son testigos, y van a decir, ah, eso no pasa, eso nunca ha pasado, en mi congregación, pero yo lo que digo, algo que me he fijado, que el testigo, que fue antes del 2000, es diferente, al que, después del 2000, en el sentido de que, los ancianos son más permisivos, antes eran más estrictos, te decían las cosas, te decían, no, no puedes hacer eso, te paraban, ahora te paran, pero, también hay ciertas cosas, que permiten, ¿me entiendes? Antes, no le conviene que a la gente, se le vaya, ya quedan pocos, ya ellos dijeron, dirán, vamos a ser un poco más flexibles, así es, bueno, yo, hablando de eso, en mi congregación, había un grupito de jóvenes, que con el tiempo, yo me empecé a juntar con ellos, íbamos a discoteca, íbamos a bordeles, a ver, nada más, supuestamente, pero ellos sabían, dónde quedaba todo eso, ¿no? Las escaleras que había que subir, la puerta, ellos sabían, y yo, yo empecé a ir con ellos, entonces, tenían una conducta sospechosa, la mayoría, que después yo, al principio no era así, pero me sumé, no sé si tú habrás visto mi experiencia, yo me sumé, y, éramos un desastre, entonces, los ancianos, obviamente, a ninguno lo querían nombrar, ni ministerial, ni nada, de la noche a la mañana, llegó un superintendente, y dijo, me tienen que nombrar, todos esos muchachos, siervos ministeriales, con la negativa, de todos los ancianos de la congregación, todos siervos ministeriales, ahora todos son ancianos, están desesperados, ya no tienen gente, los testigos de Jehová, ya no tienen gente, ya ellos, nombran al ministerial, anciano, a quien sea, igual sabe, que la mayoría, vive doble vida, le da igual, por eso, es lo que tú dices, que los ancianos nuevos, son más permisivos, que los anteriores, porque esa es la normativa, sí, una experiencia, que me pasó también, tú sabes muy bien, que, a los testigos, les gustan tomar mucho, el que me diga que no, no, pero, a muchos ancianos, les gustaban tomar también, cuando teníamos bodas, si había, ahí la barra abierta, olvídate, salían algunos, hasta borrachos, y eran ancianos, y, yo nunca, a mí me gusta tomar, pero nunca llegaba a ese punto, ¿me entiendes? más, porque, bueno, yo soy testigo de Jehová, tengo que, la verdad, dar el ejemplo, aunque no sea anciano, pero, un día, un anciano, nos invitó, ya estaba casado, y, me quería humillar, me decía, ¿quieres otra copa de vino? digo, no, ya, con una estoy bien, ¿y qué te pasa? me dice, ¿no eres un verdadero hombre? ¿no tomas más que esto? digo, sí, pero, no prefiero tomar ahorita, ah, pero vamos, hombre, yo traje todo este vino, para todos, yo, yo, enojado, porque, ¿por qué insiste tanto este anciano? tranquilo, si no quiero más, no quiero más, y le expliqué eso a la ex esposa, me dice, no, pero no te enojes con él, es anciano, tal vez lo fue sin querer, ¿te recuerda la publicación, manténganse en el amor de Dios? ok, más o menos, no sé si tú, ok, hay una ilustración, que me recuerda, que hay un hermano, que supuestamente, está tratando de superar, eh, la bebida, y hay otras personas, que le está ofreciendo más, entonces no sabe, si, a escoger nada, a escoger más o qué, entonces, ¿qué dijo ahí el párrafo? decía, ok, hermanos, no, ah, no hagan a la fuerza, o no, no estén ahí ofreciéndoles más, o insistiendo más, a un hermano, que tal vez no quiera tomar más, o tal vez tiene su problema, con alcohol, cuando yo leí ese párrafo, rapidito, recordé a la anciana, ah, dije yo, ves, aquí está diciendo, y yo me le quedé viendo a mi ex esposa, le mira, y yo, tranquila, tranquila, no le mira, mira lo que dice la publicación, lo que él hizo, no era correcto, él no tenía que haberme empujado, entonces, para la próxima vez, y después yo me le quedé viendo a él, y él sabía por qué me le quedé viendo a la reunión, con ese párrafo, para la próxima reunión que tuvo social, otra vez, ¿quieres más vino? No, le digo, ok, y se me fue, eso me molestó, porque yo decía, ok, porque no soy yo parte del cuerpo gobernante, y porque no hago las publicaciones de estos libros, él puede ofenderme, pero ahora que el cuerpo gobernante lo dice en sus publicaciones, ahora sí, él tiene que obedecer. Es que son personas muy adoctrinadas, o sea, creen ciegamente en lo que el cuerpo gobernante dice, si dice algo bueno o algo malo, ellos ciegamente lo van a creer, ese es el problema de los testigos de Jehová, que por eso es que a muchos les cuesta despertar. Sí. Ahora mira, tú, una vez que estuviste fuera, tú sentías remordimiento de conciencia, quisiste volver en algún momento, o una vez que saliste ya no quisiste saber más nada, o por lo menos dudaba si era la religión verdadera o. Fíjate que solo una vez dudaba, pero solo fue porque por unas dos semanas me separé con la muchacha que murió, entonces yo me puse a pensar, ¿y será que me equivoqué? Tenía razón que las personas del mundo no lo tratan bien a uno, entonces comencé a pensar, ¿regreso o no regreso? ¿Será que tuvo razón ahí la organización o no? Pero después me puse a analizar, solo no, no, yo no, yo nunca estuve ahí creyendo todo eso, yo siempre tenía mis dudas. Pero claro, regresé con la muchacha y después ya se me fue esa duda, pero sí, por ese momento fue que yo dudé, solo porque me había dejado con ella, pero yo siempre sabía que no era, después que salía sabía que no era la verdad, ¿me entiendes? Mira, ¿en qué punto tú decidiste que no era la verdad? ¿Cómo despertarte definitivamente? O sea, ¿tú leíste alguna, simplemente leyendo la Biblia, o tú obtuviste alguna otra información adicional? Ya, ok, como te decía, yo tenía mucha duda de eso, del esclavo fiel y discreto, todo el coordenante, la generación, toda esa cosa, siempre me ponían en duda. Pero cuando yo me salí, yo tengo una amiga que todavía está dentro de la coreación, no voy a mencionar su nombre, pero ella me llamó un día, y me dice, hey, escuché que estás expulsado, le digo, sí, y me dijo, ¿te puedo hacer una pregunta? Claro, me dice, ¿tú estás despierto? Cuando ella me dijo eso, yo pensé que estaba diciendo, como lo que nos enseñaba en la secta, que uno sabe la verdad y está despierto, uno sí sabe manejar la Biblia, y el de afuera no. Y me dice, no, 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 yo no te estoy diciendo que si estás despierto, que si estás despierto, me dice, yo le digo, ¿a qué te refieres? Que si tú estás despierto, en el sentido que tú sabes que esa organización, esa secta, no es la verdad. Yo le digo, ¿ah? ¿A qué te refieres? Y me mandó a ver unos videos en YouTube. Ya, pero ella era testigo de llevar en ese momento, asistía al salón. Todavía lo es, pero hay una expresión. Es lo que se llama Pimo, Pimo, o sea, que encubierta, vale, vale, que no se van por no perder la familia y eso. Exacto. Pero ella estuvo expulsada un tiempo, pero regresó. Entonces, sí, comencé yo a buscar videos. El primero que me recuerdo que encontré, era uno en inglés, no sé si has escuchado, de Lloyd Evans. Bueno, él es el que más me gusta. En inglés yo, poco. Ok, tranquilo, no te preocupes. Yo hasta ahora estoy viendo los activistas de español, ¿me entiendes? Y vi el otro día comentarios y me decían, ¿no has visto Melquisedec? Búscalo yo. Ah, mira, yo sí lo he visto. Ah, te mencionaron a ti. Ahí vas tú también, ¿verdad? Oh, qué bueno, qué bueno. Qué privilegio, ¿no? En la comunidad hispana creo que te estás haciendo popular. Entonces, yo encontré otro activista, pero este activista era ex-betelista. Y ese sí que me ha encantado verlo, porque él te dice todas las cosas que pasaba adentro de Betel. Uy, eso es interesante. Y yo sé, pero yo sabía varias cosas de las cosas que pasaban en Betel. Por ejemplo, los betelistas le gustaban, le gustan tomar. El betelista se cree que es alto, que dice, bueno, cualquier mujer aquí puedo yo enamorar a cualquier momento. Es como, creen que es un puesto alto. Yo hasta traté de aplicar una vez a Betel. Yo también, yo también lo pensé, porque como en mi congregación había tanta inmoralidad, tantas cosas malas, yo suponía que en ese claustro de Betel, iba a ser como una especie de monasterio, y ahí no pasaba, ahí sí la cosa iba a hacer. Yo me, yo me, mi mente doctrinada pensaba eso. Pero el betel es, yo creo que es peor que afuera. Oh, sí. Peor que afuera. Entonces, a mí, a mí me rechazaron, ¿sabes por qué? Solo por mi peso. Me dijeron, estás un poquito gordito, rebajo un poco, y tal vez te podemos dejar entrar el betel. Claro, como allá te van a tener de esclavos, ellos quieren que estés en forma, porque van a ser un esclavo, no, no puede. Y yo lo que decía siempre de Betel es, era una fantasía, un lugar de fantasía, porque se les proveía a todos estos muchachos, claro, trabajaban duro, pero estaban todos ahí, como, ah, la mejor vida. Pero yo digo, salgan al mundo real, que hay que trabajar y hay que esforzarse, vamos a ver si todo está, se les provee como acá adentro. Por eso yo lo llamaba como una fantasía allá adentro. Ahora, ¿qué información tuviste en esos activistas de YouTube que te convenció? Básicamente todo eso, ¿verdad? La manera como los ancianos se trataban, el favoritismo que había en las coreaciones, porque en la mía había mucho, mucho. Por eso es que no me nombraban varias veces. Pero si usted, si uno fuera, si uno era hijo de anciano, una vez. ¿Entiendes? Ok. O sea, a ti lo que te llamó la atención era cómo funcionaba la organización por dentro. Exacto. Pero bueno, entonces yo viendo esto y de repente aparece el famoso video de, ya tú sabes, de la, de Australia. o Dios mío, entonces yo mira, pero mira, fíjate que en 2014, me enteré. Bueno, había dos cosas que pasó en 2014. Uno, tuvimos aquí una asamblea internacional. Ya tú sabes que viene en todos los países. Y el, y el, y el, el betelista, o el, uno de los miembros del cuerpo governante llegó, Jeffrey Jackson. Entonces, por tres días, nosotros escuchando, ah, wow, qué discurso decíamos nosotros. Wow, cómo habla este hombre. Ah, qué maravilloso. Yo también adoctrinado decía, wow, me gusta cómo me llega, cómo llega Jackson. Y yo habla, sabe bien. Bueno, encuentro el video de la Australia. Y yo había escuchado que ese video por ahí andaba. Dios adoctrinado decía, no, eso de apóstata. Yo no voy a ver eso. Alguien inventó ese video. Le decía yo a los otros hermanos, no lo vean, no lo vean. Yo sí lo vi esta vez. Y me abrió los ojos como no tienes idea. Y ya tú sabes cuál es la famosa pregunta que le hacen a él. Que si ellos se consideran como la única comunicación entre Dios y ellos. ¿Y qué hace él? En vez de, yo pensando, dije, aquí viene lo bueno. Porque él estaba titubeando y estaba nervioso y no contestaba. Algunas preguntas digo, ¿qué pasa? Digo, y usted es el cuerpo gobernante. Usted supuestamente. Es como el apóstol Pablo. Ataque, ataque, no tenga miedo. ¿Y qué dice él cuando le hacen la pregunta? Bueno, eso sería un poco loco decir que somos los únicos medios de comunicación. Yo. ¿Y qué dice la literatura de los testigos de Jehová? Que sí. es lo único. Claro. Mira, entonces, yo tuve que, tuve que retroceder como tres veces esa respuesta. ¿Qué dijo? Y retrocedía. No. Perdón. Esto hay que aclararlo bien. Tú y yo sabemos. Claro. ¿Qué es lo que son esos videos de autoraje? Explíquenle, por favor, a la audiencia de qué tratan esos videos, ese video. Bueno, eso fue algo que me sorprendió también. Yo no sabía que había muchos casos, ¿verdad? De predadores. Yo no sabía que había personas. Perdón, gracias. A veces me va el español. A veces, entonces, yo no me había dado cuenta que había muchos de esos casos adentro de la organización. Porque, ¿qué se nos enseña siempre en las publicaciones? Ah, que solo la religión católica ha hecho eso. Que solo la religión católica. Yo, yo me escuchaba, yo, wow, tenemos ese, bueno, decía yo, en ese tiempo, teníamos ese problema en la organización, que las personas estaban abusando de niños. Pero, ¿por qué no hicieron algo los ancianos? Entonces, claro, eso es lo que, a lo que le está pasando ahorita a los testigos de Jehová, que están siendo acusados por tantos casos que hay. Y solo que, que son en Australia, dicen que solo apenas como unos 1,400 casos, solo en Australia. Entonces, supuestamente Jeffrey Jackson le tocaba ir a defender eso, pero no defendió nada del hombre. Lo indefendible no se puede defender. Claro, lo que pasa ahí en esos juicios de Australia, es que están juzgando a los testigos de Jehová por los casos de abuso sexual a niños, y no solo por abuso sexual a niños, es el encubrimiento que le dan a los pederastas. Porque el libro de los ancianos, el libro que utilizan solo los ancianos, los testigos de Jehová, o los pastores, se llama Pastoren el rebaño de Dios. En ese libro, las instrucciones son que si se viola a un niño, es preferible que no se denuncie al violador, para no causar oprobio al nombre de la organización, o al nombre de Jehová. Y recuerda también, la regla que tienen ellos de la ley mosaica, hay que tener dos testigos. ¿Quién va a ser testigo de una violación? Esto es increíble. Eso mismo digo yo. Y hasta salió eso en broadcasting una vez, porque el tema se está poniendo más y más pesado para ellos. Bueno, hablando de eso, antes que se me olvide, voy a anotar aquí, voy a poner en la descripción del video, el link sobre esos juicios de Australia. ¿Qué? Juicios de Australia. Entonces, mira que cuando eso me abrió mal los ojos, porque yo me recuerdo que cuando yo iba a Betel, uff, las giras, la gente que se ponía todos locos, y veía un miembro del cuerpo gobernante, se ponían todos locos. Y yo hasta tuve una vez, el privilegio de entrar a donde ellos se reunían en Brooklyn, como el día miércoles. El que nos dio la gira, nos dejó entrar. Entonces, yo estaba viendo ahí, wow, digo, qué interesante este cuarto. Y el que nos estaba dando la gira, me dicen, ¿lo pueden imaginar? El cuerpo gobernante se sienta aquí, y la única comunicación, mire, de aquí, ahora arriba, Jehová. Básicamente diciendo que la inspiración, como ellos siempre han enseñado, viene de Jehová, ahí adentro de ese cuarto. Y ahora, ¿qué dice Jeffrey Jackson? No, nosotros no somos eso, no estamos inspirados, no somos inspirados. Pero siempre se me enseñó eso. Es que yo vi ese video, y ese señor, yo lo vi como un delincuente, cuando se está defendiendo en un juicio, y sabes que es culpable. Tú sabes que cuando tú te ves un juicio, bueno, yo nunca he tomado un juicio, no sé si tú. Yo tampoco. Bueno, cuando una persona te hagan un juicio y no es culpable, se defiende con fuerza, pero cuando es culpable, bueno, si tú veas, así estaba él. Increíble, increíble. Y yo enojado, yo decía, ¿qué pasa? ¿Dónde está toda esa literatura? ¿Dónde está todo ese conocimiento que ustedes nos han enseñado de tantos años? ¿Qué son inspirados? ¿A dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? ¿Por qué ese? Porque yo me recuerdo cuando yo estaba en la escuela, a mí me decían algo, ok, yo sacaba mi Biblia, mira, aquí lo dice la Biblia. Sí, pero esto, bueno, aquí hay otro texto, porque eso es lo que me enseñaba a mí. Y este hombre, nada, quedaba con la boca, ya no, no. Entonces, tu forma de despertar de la secta fue en parte por tu conocimiento bíblico. Claro, muchos testigos de Jehová se mantienen dentro de la secta porque nunca leen la Biblia, porque no los animan a que la lean, simplemente que lean la literatura del cuerpo gobernante, ¿no? Con eso es suficiente, siempre se le dice, y tú corrieme si no es verdad. Es todo cierto. Y también te ayudó los videos de los activistas, que eso es muy útil últimamente, claro. Sí, eso ayuda, y yo digo, uno de los ancianos siempre me decía eso, no mires YouTube, no mires YouTube. Yo decía, ¿pero por qué? Pero cuando él comentaba en la coreación, decía, hermanos, como organización no debemos ver YouTube, yo me quedaba viendo y le digo, ¿y por qué tienes que mencionar tanto eso? Porque yo decía, bueno, tú mismo ves esto, entonces a estos canales, para que estés comentando así. Porque yo sé que los ancianos y el cuerpo gobernante están viendo estos videos también. Por supuesto, por supuesto, y por eso fue que dijo, salió uno de ellos, no sé si fue Morris, sí, el borracho ese, y él está deseando que mueran los apóstoles. Fíjate que ese video no me gustó, porque... Por supuesto, eso es una amenaza, eso es de odio, un crimen de odio. Pero viste al final, ¿verdad? Como él sopla. El fósforo, sí. Bueno, una locura. Y fue una risa. Bueno, unos perversos, son unos perversos definitivamente. Ahora, esos casos de abuso sexual encubierto, tú nunca supiste ningún caso, yo no supe ninguno. Yo no supe de ninguno, pero sí hubo algo interesante, como un año antes que yo saliera, había un hermano que tenía una tendencia que le gustaba solo andar con niñas. ¿Qué entiendes? ¿Qué entiendes? No, no. No. Ella tiene que irse conmigo a predicar. ¿Ok? Se veía raro eso. Se veía bien raro. Pero mira lo que pasó. Después, entonces, como un año después, de repente, fue arrestado. Digo, fue expulsado. Después que fue expulsado, fue arrestado. Después de ser arrestado, lo mandaron a su país. Entonces, creo que en este caso, la madre vio algo raro y dijo, bueno, voy a denunciar a este hombre, porque puede ser que llegue a un punto que no quiero con mis hijas. Pero eso es lo más que yo, se ve un caso así, ¿me entiendes? Claro. A mí me duele mucho lo que le están pasando a las personas. Claro, pero es que si lo encubren tanto, es normal que el resto de la gente no lo sepa, ¿no? Él tenía muchas fotos de ella en su tableta. Yo una vez le cogí la foto, y yo, quítame eso, eso no me tienes que estar viendo. Y yo, ok, pero qué raro que solo mandes fotos de ella, le dije. Sospechoso. Sí, en esa secta hay muchos pederastas, lamentablemente, muchos. Sí, se notan a muchos. Ahora, el trato que se le da a los repulsados, el ostracismo, la muerte social, que no le habla ni la familia, en muchos casos. Cuando tú eras testigo de Jehová, ¿cómo tú percibías eso? Falta de amor. Siendo testigo de Jehová, ¿lo percibías así? Sí, sí, porque yo decía, uno no tiene ningún derecho de juzgar al ser humano. Yo digo, no sé qué hizo la persona, pero lo que no me gustaba era, bueno, yo escuchaba un anuncio de expulsión y me dolía. Más si era un amigo, me dolía. Claro, no le hablaba, pero me dolía. Lo que no me gustaba era el comportamiento de la congregación, que pasaban días y con los chismes, escuchaste lo que hizo, que está expulsado. Creo que por ahí anda haciendo esto y eso es lo otro. Entonces, me recuerdo una vez, llegué de la reunión con mi ex esposa y llegó uno expulsado. Pero el expulsado fue expulsado porque, bueno, cometió adulterio y se casó con la nueva esposa. Y mi ex esposa, ay, viste la nueva mujer, viste, qué sinvergüenza a él porque él era amiga de la que sufrió, como dicen ellos. Y yo solo la escuchando y escuchándola, escuchándola, yo le dije, ¿ya terminaste de hablar? Sí, 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 ok. Después de hoy, ya no quiero que hablemos más de ese hombre. Déjalo. Tal vez él está haciendo un esfuerzo para regresar. Así que no lo juzguemos, no tenemos ningún derecho de juzgar a ningún expulsado. Así que, ya, páralo. Y yo tenía también un amigo de juventud, él y yo crecimos juntos y él tres veces lo expulsaron también, pero el pobrecito, él tenía el problema de la masturbación, porque tú sabes, en la relación no se puede y por eso siempre lo expulsaban y la ex esposa le decía lo mismo. Pero ahora yo digo, ¿cómo sabían que él se masturbaba en la casación pública? Porque él mismo, él mismo se iba a Andalos Hacianos y se denunciaba. Y confesaba eso como si fuera un pecado. Bueno, yo no digo que esté bien, no, pero, pero, no, yo sé. Pero eso ni siquiera es un motivo de expulsión que yo sepa. Pero lo ves, como te digo, aquí en la coerción yo estaba, expulsaron a todas las personas a cada momento. Yo me recuerdo que expulsaron por lo que sea. Sí, había casos, sí, serios, porque yo me recuerdo que la esposa de un anciano cometió adulterio con el sobrino de su esposa, de su esposa, quiero decir. Pero eso se veía, mira, eso se veía de aquí hasta ahí a España donde tú estás y eso iba a pasar. Ah, claro. Porque solo así andaban, mira, solo andaban los dos. O sea, era muy evidente. Hasta descarado era, y más que anunciaron ahí a primero ser expulsado y a la siguiente semana a él. Ya se sabe qué pasó. Claro, esta es la conclusión. Bueno, ya yo me imagino que tu opinión en cuanto a los expulsados, obviamente no es, no estás de acuerdo con eso, ¿no? No, es que no es amoroso y no es bíblico, les he dicho yo a los ancianos. Ah, tú, Lely, ya te demostrar eso con la Biblia. Bueno, si quieres que te cuente. Cuéntame, por favor. Ok, so, hace, cuando murió esta muchacha, yo quise, hay como regresar, pero quise regresar porque había otra persona afuera de la corrección. Entonces, los dos estaban expulsados, pero los dos anduvimos juntos. Entonces, ella quería regresar y yo no, pero regresemos juntos. Un día fui a hablar con los ancianos como un pequeño comité y me dijeron, ¿cómo has estado? Bien, le digo, y le conté a la muchacha que murió y ellos solo dijeron, ah, sí, nos enteramos. Y el peso también me dieron, solo, ok. Entonces, yo le decía, mire, yo quiero regresar, le decía, pero lo hacía, pero no me gusta esta idea de que tengo que esperar seis meses para volver. Y me decían, sí, pero es bíblico. Le digo, no, no es bíblico, muéstrenmelo la Biblia. Sí, es bíblico, me decían, ok, digo, ok, explíquenme este texto, le decía yo. Y otra vez le saqué el hijo pródigo. A mí me encanta usar ese ejemplo porque ningún testigo me ha explicado bien a mí, ninguno, ni anciano, ni señor material, me puede explicar a mí qué significa esa parábola. Porque ellos no lo aplican como debería ser. Yo le dije al anciano, mira, aquí dice que el hijo pródigo se arrepintió, volvió y ni tuvo que esperar y ahí llegó el padre. Así que ese soy yo, le digo, ese es Jehová. Así que yo voy hacia él y él ya me pidió perdón. No, así no funciona, rey, así no es el arreglo. No, 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 Está en la Biblia, le digo, explíquenmelo. No, pero tú tienes que esperar, tienes que arrepentirte. Estoy arrepentido. Así que yo hablaba con un anciano uno a uno y el otro, lo único que hacía era buscar información en su tableta de las publicaciones. Y él y yo ahí hablando, le digo, y después, cuando, no sé por qué le hice, mira, le dije, tú no vas a encontrar ninguna respuesta en tus publicaciones de lo que yo quiero saber. Porque ahí el video directo dice, el padre perdonó a su hijo. Jehová ya me perdonó a mí, le dije. Así que, ¿por qué tengo que esperar? Ahí no dice, ah, espera hijo, en seis meses te abrazo, ¿ok? Y te perdono. Entonces el anciano lo estaba yo calentando tanto que dijo, es que yo lo digo y todo el cuerpo gobernante lo dice, que así son los arreglos. Ajá. Y si la... Ah, eso entonces... Y de dónde sacan los testigos de Jehová que tienen que pasar seis meses. Eso en qué parte de la Biblia dice. Es que ellos ponen cantidades y fechas que no tienen ninguna base bíblica. Pero te digo, me gritó él así, y yo dije, y cerré la Biblia, ok, ustedes siguen a hombres, le dije, en vez de a Dios. Bueno, ahí lo refutaste totalmente. Ahora, ¿tú en qué crees ahora? Ahora que ya estás libre de la seta, ¿en qué crees? ¿Perteneces a alguna denominación? ¿Eres ateo, agnóstico? ¿Cuál es tu posición? Cuando estaba ahí esta muchacha, como te digo, yo la acompañaba a la iglesia. Me gustaban algunas cosas que el señor, el pastor, enseñaba. Ahora ya no estoy llegando a ningún lugar. No soy ateo. Sí creo en Dios. Yo creo que él, tú sabes, si uno le ora, le pide ayuda, se bendice, creo en Jesucristo, ¿me entiendes? Porque veo que, no sé por qué el cuerpo permanente lo pone a un lado, como si casi no existiera. Si hasta las publicaciones dicen que el libro Proclamadores, no, el libro Perspicacia, para los testigos que quieran buscarlo, ahí dice que el mediador no es Jesucristo para las ovejas, las otras ovejas, sino que solo para los 144.000 o los ungidos. Y yo digo, ¿de dónde sacaron eso? Si la misma Biblia dice que el mediador entre el hombre y Dios es Jesucristo. Así que, así es lo que yo creo, esas dos cosas, ¿me entiendes? Que Dios existe, ¿verdad? Yo siempre le pido ayuda. Él me ha bendecido de varias maneras diferentes, ¿me entiendes? Así que, no pertenezco a una religión en sí, pero sí creo en Dios. ¿Y si crees en la Biblia? Y si leo la Biblia de vez en cuando. Sí, de vez en cuando. No muy a menudo como antes, pero... Pero crees, ¿crees en ella? ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? A veces sí, fíjate, y a veces no. He estado yo viendo algunos de tus videos y siempre me hace reír la pregunta que tú le haces a algunos que esas historias como de Lot. Exacto. ¿Me entiendes? Y a veces leía esa historia y decía, le pedía al Espíritu Santo a Dios, ¿cómo entiendo yo esto? Digo, esto se ve, se oye un poquito feo, digo yo. O tener que matar a tantas personas solo para querer cierta, cierto país, ¿verdad? Cuando destruyeron todo el mundo de Canaán, a Jericó. Pero, antes yo decía, bueno, si el cuerpo dice que solo hay que leerlos, está bien, hay que leerlos. Pero me gusta más, no sé por qué, los evangelios, el ejemplo de Jesús. Es que es muy diferente. Incluso, muchas personas se niegan a creer que el Dios del Nuevo Testamento sea el mismo del antiguo. Porque la diferencia es, si una mujer no era virgen al casarse, había que apiabrearla. Dios mío, qué muerte. Pero en el Nuevo Testamento eso no es así. No sé si quieres escuchar esto. Algo que yo siempre buscaba información era Juan 1-1. Porque yo decía, ok, ¿por qué solo los testigos de Jehová creen que la palabra es un Dios? Yo decía, pero ¿por qué solo esta organización lo busca? Entonces, yo tenía como 16 años y aunque el internet no era tan avanzado en ese tiempo, pero pude encontrar cierta información porque ellos antes ponían muchas referencias. Ok. ¿Y qué me enteré? De que ellos se basaron de un escritor, no me recuerdo muy bien el nombre, Johannes Berger. Gracias. Y lo encontré y vi qué hacía él. Se metía en el espiritismo. Cuando pasó eso, porque tenía 15 años, apagué la computadora, cerré la Biblia y me puse y me puse a orarle a Jehová y le decía, ay Jehová, ¿qué hice? Creo que encontré cosas que no deberían y disculpa, pequé, estoy tratando de arrepentir. Claro, mira, es complicado, es complicado. Yo, disculpa que te interrumpa, pero yo tengo tu misma posición en cuanto a la Biblia. lo que sí no creo es que la Biblia actualmente está en estado puro, porque han tenido tantas modificaciones. La Biblia que utiliza el objetivo de Jehová es evidente que está manipulada, pero investigando bien veo que la que utiliza los evangélicos también y la de los católicos igual y, bueno, ese es el problema. Ese es el problema. Sí hay mucha evidencia científica de las historias de la Biblia, pruebas arqueológicas, pero ahora que todo haya llegado en estado puro, ahí es que está el problema, que eso a mí no me consta. Exacto. Y mira, yo lo que sí critico en mis videos, lo que yo sí critico, que a veces me parece ridículo, yo sé que yo no soy quien para decir en qué deben creer los demás, el que cree la Biblia bien y el que no cree es su problema. La cosa es que a mí a veces me da risa. tú leíste la Biblia varias veces cuando eras testigo de Jehová, yo también. Entonces, a mí me da risa que muchas personas siendo testigo de Jehová duraron hasta 20 años sin leer la Biblia y una vez que la leyeron y una vez que la leyeron les pareció un libro de terror y dejaron de ser testigo. Entonces, a mí me daría vergüenza andar diciendo eso, pero bueno, la gente, incluso hay activistas que se dedican a criticar historias de la Biblia, están en su derecho, pero a mí en lo personal eso no me parece bien. Pero bueno, eso estamos en la Biblia. Yo te digo en lo personal, hay un texto en la Biblia que yo trato de seguir todos los días, Mateo 22, 37 al 39. Amar a Jehová con toda tu alma, con todo tu ser y amar al prójimo. Eso es lo único que yo trato de hacer todos los días, Elías. Amar a Dios, darle gracias por el otro día de vida y esforzarme a llevarme bien con mi prójimo. Aunque él no me quiera a mí, pero al menos respetarlo, ¿verdad? Y así me siento yo feliz con esos dos textos. Bueno, tres textos son. Bueno, mira, en base a lo que estamos hablando de la Biblia y esos últimos textos que acabas de mencionar, que se ve que te gusta leer la Biblia. Esta pregunta debía hacerla antes, pero no importa el orden. ¿Qué tan frecuentemente leen los textos de Jehová la Biblia? ¿Suelen leerla mucho? Según tu experiencia, lo que has visto. No, para nada. Porque si tú te das cuenta, no sé si tú recuerdas cuando hacían o hacen todavía los puntos sobresalientes. A mí siempre me hacía reír porque solo habían dos o tres textos que escogía la organización. Y yo decía, ¿qué pasa con el resto de los textos? ¿Para qué tenemos que leer tres o cuatro capítulos cada semana si solo se basan en dos o tres textos? Exactamente. Y tú, y en la coreación, cuando llegaba a ese punto, en mi coreación, en lo personal, pocos comentaban en esa parte. Y yo decía, bueno, no leíste la Biblia, no leíste la lectura de esta semana. Tal vez, siempre eran los mismos que siempre comentaban. Las personas se conforman con la interpretación del cuerpo gobernante, lamentablemente. Sí, lo que ellos digan, ok, está bien. Por eso es que yo veo que hay tantas personas que odian a la Biblia cuando dejan de ser testigos de Jehová, porque siempre fue un libro ajeno a ellos. Y no, claro, lo que tú viste en mis videos, lo de las hijas de Lot, yo sé que impresiona, pero eso yo lo he leído desde que era niño, y bueno, me impresionó, pero ya yo lo había leído. O sea, que yo tuve tiempo de alejarme si me molestaba eso. Sí. Pero esas personas que nunca la leyeron y ahora, bueno, es lamentable. No sé que no está ahí. Exacto. Por lo menos en el caso de los evangélicos, que ellos leen la Biblia todos los días, si es posible. Y ellos saben todas las historias que están en la Biblia. Y si a alguna les molesta, les da tiempo de retirarse. Pero el testigo de Jehová, lamentablemente, tienen que pasar años para darse cuenta de lo que dice el Antiguo Testamento, que es como el más rudo, porque el Nuevo Testamento no es tan complicado. Pero yo te digo, yo sé que no lo cubren en las reuniones. Yo sé que ellos no van a decir, ah, bueno, esta razón fue porque las hijas de Lor hicieron eso. Esa parte no la van a... Nunca se consideró en todos los años que yo estuve en la... No, nunca, nunca, nunca. Todas esas historias macabras nunca se estudian. Le gustan escoger solo los textos que le convienen a ellos. Claro, un versículo sacado de contexto para apoyar la falsa doctrina. Eso lo hacen muchas religiones, yo creo que la mayoría. Sí. Lamentablemente. Bueno, a mí, en lo personal, me alegra que sigas creyendo en Dios. Yo sí creo. Claro, respeto a todas las personas que he entrevistado que no creen en Dios. Yo respeto a todo el mundo. Ya yo no soy testigo de Jehová que trataba de imponer mi creencia. Yo incluso recuerdo que yo me burlaba de los que creían los demás. Pero eso es parte del adoctrinamiento, ya no. Ya así es. Y a ti te pasaba también, no sé cómo me dices. No, yo, cuando ya comencé a ser más adulto, yo usaba la Biblia como si fuera la espada. A mí me gustaba que alguien viniera con un reto. Ah, mira, ustedes creen esto. Mira, yo te voy a mostrar por qué lo creemos. Me gustaba usar la Biblia contra ellos. Sí, la arrogancia que le da la secta 1. Eso, Yo cuando leí el libro ese de la vida, cómo se presentó, por evolución o por creación. Yo me creía un científico. Yo dije, no, ya después de leer esto yo podía ir para la NASA, pensaba yo. Porque ahí aparecen cosas como que si, y como que si fueran de verdad pruebas verídicas, ¿no? Y me he puesto a ver páginas que parece que hay muchas citas sacadas de contexto. Hay mucha manipulación en todos los libros de los testigos de Jehová, lamentablemente. Mira, Reinaldo, tú sabes y te consta que estas entrevistas, incluso la tuya, la ven muchos testigos de Jehová activos, ¿no? Y el testigo de Jehová por lógica, ¿no? ¿Qué le aconsejas tú a los testigos de Jehová activos que nos están viendo, que sé que son muchos? En primero, no estar con ese comentario de decir, ah, eso nunca pasó, que eso no es cierto lo que ustedes dicen. Bueno, yo lo viví. Dos, yo creo que hay que investigar, ¿entiendes? Si no nos quieren creer a ti ni a mí, bueno, entonces van a investigar. Todo lo que tú y yo hemos hablado están en las publicaciones de ellos, ¿verdad? Así que ir a investigar y que no tengan miedo, que digan, ay, pero es que los océanos me dijeron que no, el cuerpo, no, no, van a investigar. Hoy tenemos esta herramienta grande, ¿verdad? El internet. Es cierto, no todo es cierto a veces, pero uno, ahí es donde uno va a decidir, ok, esto sí, esto sí. Si uno tiene alguna duda, bueno, quitarse esa duda, ¿verdad? Y si las consecuencias son malas al final, bueno, al menos uno va a estar tranquilo. Y decir, bueno, no era lo que yo pensaba, pero al menos esto encontré, ¿verdad? Y sean que quieran quedarse ahí, en esa religión o no, bueno, cada uno es su decisión personal, ¿me entiendes? Yo creo que tú y yo son los que estamos tratando de mostrarles a ellos las cosas que hacen, que hacen daño. Pero si ellos quieren quedarse ahí, bueno, tampoco vamos a enojar con ellos y decir, ah, qué tontos, ¿por qué lo hacen eso? Cada uno tiene su derecho de escoger lo que quiere creer, ¿entiendes? Pero sí, para mí creo que la investigación es muy importante. Y si uno quiere de verdad aprender de Dios en la Biblia, si uno de verdad cree en eso, no basarse en esas publicaciones porque lo debían de otro camino. La Biblia no es tan difícil entenderla. Para mí creo que es sencilla si uno de verdad le deja entrar al corazón, le pide el Espíritu Santo a Dios. Uno puede aprender muchas cosas de cómo es de verdad Dios y no lo que ellos creen. Reynaldo, nosotros tratamos de atacar a las personas, a los miembros de las congregaciones o a la organización. A la organización. Es bueno que la gente entienda eso, ¿no? Sí, porque en lo personal yo le ayudé a tres personas a bautizarse, ¿me entiendes? Con mi ex esposa. Pero llegaron a ser buenos amigos míos, ¿me entiendes? Yo sé que me extrañan, me quisieran ver, hablar, pero porque las reglas, ¿verdad? No lo permiten, no lo hacen, ¿me entiendes? Pero sí, estamos atacando a la organización, las reglas de ellos que cada día cambian, ¿me entiendes? Lo que hoy es verdad, mañana va a ser mentira, es porque vendrá otra verdad. Entonces, ¿cuándo es la verdad? Entonces, nunca, según ellos. Así que, yo lo que digo que, en lo personal, hay personas que yo todavía quiero la organización, buenos amigos. Pero, hasta que no te quiten estas reglas, ¿verdad? no vamos a poder verlos, pero, yo digo, bueno, ahí sigue uno delante, ¿verdad? Para que ellos vean de que, uno puede estar feliz, afuera de la organización, no necesita siempre, lo que ellos nos enseñan ahí. Bueno, Reinaldo Franco, muchas gracias, estoy muy agradecido por tu colaboración, a mí en lo personal, me gustó mucho la entrevista, me gustó mucho tu experiencia, tu desenvolvimiento, toda la información que diste, incluso, diste información que yo no la sabía, y eso que soy activista. Yo creo que tendría otra experiencia, pero, hay mucho. No, pero si quiere, puede contarla, no hay problema. Bueno, ok, algo que les quería mostrar, también decir a los que ven, el cuerpo gobernante, no son tan amorosos, como uno cree, ¿verdad? Como ellos salen en la broadcasting, y yo lo sé, pero en lo personal, ya que yo vivía cerca de Betel, cuando estaba aquí en Brooklyn, una vez yo vi a este, cuerpo gobernante, David Splane, para que, tal vez no lo conozcan, es el hermano que hace el cuadro, para explicar el, la generación traslapada, así que si uno quiere ir a buscar, ese video que él hace, entonces, él me vio, y yo lo quería saludar, y mira, fue corriendo, no, 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 ni saludó nada, y se me fue corriendo, y yo digo, wow, digo yo, yo soy testigo de Jehová, me puede saludar, y ellos tienen una, un cuartito, una puerta especial, en Betel, que cuando están como en problemas, sale el hombre de seguridad, de ellos, entran, bueno, o sea, que tienen hasta, hasta, hasta escoltas, como el Papa, más o menos, casi le falta el Papa Móvil, y se me desapareció, dos meses después, fui a Patterson, que es otro, uno de los edificios de Betel, ¿verdad?, donde hacen entrenamiento, y lo vi, esta vez, todo el mundo estaba rodeado, alrededor de él, y yo lo vi, y le digo a mi ex esposa, yo lo voy a ir a saludar, ¿sí? Sí, lo voy a saludar, le digo, quiero saludarlo, ya que no me dio la oportunidad, de saludarlo, y me la acerco, y le desciendo la mano, hermano Splane, ¿cómo le va? Y se me queda bien, ah, bien, bien, ¿cómo estás? Bien, bueno, solo quise venir a saludarlo, porque según ellos, son muy especiales, y no quieren que la mucha gente, se le acerque, y le cuento, lo que él me hizo, esa vez en Brooklyn, en Betel, y le digo, mire, traté de saludarlo un día, pero usted, no sé, me, se me corrió, no sé por qué me salió en decirle eso, entonces me corrió, y de repente, desapareció, y me dice que me quedó viendo, y me dio una mirada bien fea, como diciendo, ¿y tú quién eres? Fíjate de mi cara, no me hables así, no me lo dijo exactamente así, pero esa era la cara, y yo me quedé viendo, y yo, ¿y tú eres el que representa? A ver, eres uno de los hermanos, de Jesucristo, y que supuestamente, nos estás enseñando a nosotros, los que van a gobernar por mil años, y en vez de tratarme, como, oh, disculpa que te hice eso, ¿cómo estás muchacho? Qué bueno, que me pudiste saber, no, quítese ya, ya le di su tiempo, así que bye bye, adiós, no lo quiero ver, y yo dije, bueno, ok, ese es el gran amor del cuerpo gobernante, está bien, porque a ellos no le gustaba, no le gustaban dejarse ver en Brooklyn, uno, si uno quería acercárselo, era como, a veces le decían a, siempre tenían a alguien al lado, dile que no se me acerque, o que no me pida una foto, regañaban a los, sí, regañaban a los que hacían las giras, había un hermano insistiendo, que quería una foto con ellos, o sea, o sea, que, es importante tu testimonio, porque tú, pudiste ver cara a cara, al cuerpo gobernante, ¿no? Yo he visto, yo he visto como tres, pero me entiendes, pero cada uno siempre se me esquivaba, nunca le gustaba como acercárselo a uno, y bueno, yo digo, ¿dónde está el amor? Pero, claro, yo no era, para ellos no era como, gran cosa, tal vez si le hubiera dicho, mira, yo soy superintendente de circuito, tal vez le hubiera abrazado, bienvenido, pero, bueno, increíble, es bueno que las personas tomen eso como ejemplo, que ese supuesto cuerpo gobernante amoroso, que da ese alimento espiritual, alimento envenenado, que hoy es un menú, mañana otro, o sea, cambian siempre, no siempre es lo mismo, yo creo que cambian tanto de doctrina, como para que la gente no se aburra, no sé qué les pasa, ni siquiera, ni siquiera son amorosos, ni siquiera, hacen el esfuerzo de aparentarlos, son personas ingreídas, entonces, ustedes, este tío Jehová, piénsenlo bien, sigan investigando, ya que están aquí, los felicito, que dieron el primer paso, sigan investigando, e incluso, en el primer comentario de este video, voy a colocar el link, para que descarguen el libro, crisis de conciencia, que escribió un ex miembro, del cuerpo gobernante, Raymond Franz, con ese libro, yo desperté, y muchos hermanos, han despertado, yo también lo leí, me gustó mucho, lo leíste, y viste que, más o menos, ese libro, dice todo lo que nosotros, hemos mencionado, descubre, cómo funciona, el cuerpo gobernante, por dentro, y cómo funciona, la organización, y ese libro, si te recuerdas, te enseñaron también dos cosas, no ir a la universidad, y tampoco casarse, y no tener hijos, hasta el nuevo mundo, sí, sí, todas las falsedades, que enseñan los testigos de Jehová, que por cierto, Raymond Franz, murió 80 y algo de años, sin tener hijos, porque eso, porque, esperando, él se cría eso, él era misionero, hasta que claro, ya cuando decidió, abandonar la organización, ya era muy anciano, para eso, para tener hijos, sí, pobrecito, lamentable, lamentable, hay muchas personas, que desperdician su vida, gracias a Dios, yo creo que no tuve hijos, porque mi ex esposa, estaba, en el nuevo mundo, vamos a tener los hijos, ahí van a ser perfectos, y nunca van a morir, tú tampoco tuve hijos, yo quería tener hijos con ella, pero ella no, y ahora no tienes, no, no, bueno, eso, para que vean, yo conozco, y conozco personas como tú, no eres el único, conozco muchas personas como tú, que se casaron, y nunca tuvieron hijos, de mi congregación, conozco alrededor de tres, de mi congregación, que se casaron, y nunca tuvieron hijos, eso es muy común, yo también, yo conozco varios ancianos, casi todos los, el cuerpo de los ancianos, que estaban en la congregación mía, muchos eran casados, pero sin hijos, y hay otros, que ni siquiera se casan, quieren hacer como Pablo, bueno, Reinaldo, muchas gracias, de verdad, la entrevista ha estado, muy provechosa, gracias por cederme tu tiempo, por querer colaborar, con mi canal, yo me siento privilegiado, de tener toda la información, que me acabas de dar, este, como te dije, anteriormente tuve una entrevista, entonces la tuya, se va a publicar, un mínimo de cuatro, cinco días, mientras la otra, la visualizan, no, esa es más o menos, la estrategia que tengo, está bien, no hay problema, muchas gracias, y muchas gracias, a todas las personas, que están viendo el video, y si no te has suscrito, a mi canal, por favor suscríbete, muchas entrevistas, tan interesantes como esta, voy a seguir haciéndolas, a futuro, y aparte que, ya tengo varias en mi canal, entonces por favor, suscríbete, y hasta luego, hasta luego Reinaldo, adiós, cuídate, y hasta luego,